Se abre la sesión. Tiene la palabra doña Ana de la Cueva, presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Buenas tardes a todos. Hoy nuevamente tenemos el honor de acoger aquí en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid este acto de entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana bajo la presidencia de Su Majestad. Muchas gracias, Majestad, por su asistencia al acto y por el apoyo que siempre ha prestado a este premio. En sus 31 ediciones, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana se ha convertido ya en el galardón más importante en el ámbito de la poesía en las lenguas española y portuguesa. La razón de este premio es el reconocimiento del conjunto de la obra poética de un autor y de su aportación literaria al patrimonio cultural común en España y en Latinoamérica. En esta 31 edición, este galardón le ha correspondido a Olvido García Valdés, autora de una magnífica obra traducida a varias lenguas y ampliamente premiada tanto en España como en Latinoamérica. Olvido García Valdés ha sido considerada unánimamente por el jurado merecedora de este galardón por su personalísima voz, marcada por un ritmo propio y sustentada en los silencios, como en la tradición mística, donde se muestra la inefabilidad del lenguaje, por su amor al lenguaje que dota de claridad expresiva a sus poemas pero que a la vez esconde una gran complejidad intelectual, por el profundo pensamiento que comparte y que se va vislumbrando poco a poco con la relectura de sus poemas. Leer y releer la obra de Olvido García Valdés es también conocer parte de su biografía. En ella se refiere a la luz de su Asturias natal, que no niega la sombra y escribe sobre el río y su hábitat que le acompañó a diario mientras vivió en Toulouse como directora del Instituto Cervantes. Su formación académica como filóloga se trasluce en la búsqueda incansable de los mecanismos verbales complejos atravesados por la vida y depurados por su propia materia y por el tiempo que en sus palabras definen un poema. Bajo un manto de serenidad sus poemas nos hablan del paso del tiempo, de la rutina, del sufrimiento, del frío, de la disconformidad, del amor, pero siempre con una mirada puesta en la esperanza. La autora nos invita a preservar la capacidad de ver la hermosura del mundo pero sin dejar tampoco de prestar atención a lo áspero de la vida. Olvido García Valdés escribe sobre la muerte que dota de intensidad al presente y al mundo, sobre la naturaleza inmensa y diminuta al mismo tiempo, escribe sobre la huella que dejó la historia, sobre el mundo emocional representado en la madre, sobre la vida, sobre el corazón. Como mujer y poeta invita a las escritoras a defender una posición asertiva en el pensamiento y en la lengua misma, defiende la configuración de un linaje común de hombres y mujeres, un solo género de escritores, pero sin obviar la relación de dependencia que existe entre la condición de feminidad o masculinidad y su particular percepción del mundo. Olvido García Valdés ha convertido el estudio de la palabra y el lenguaje en su vida. Es poeta, ensayista, traductora, docente, directora de revistas y una de las voces actuales más cautivadoras en la lectura de poemas, como sin duda podemos constatar hoy. Tenemos la fortuna de poder disfrutar de una obra fascinante y enriquecedora y de saborearla poco a poco, en profundidad, y de hacerla nuestra. Porque, como afirma nuestra galor de nada, un poema permanece permeable y abierto esperando que quien lo lee lo active de nuevo. Un poema es un lugar raro en el que se guarda la vida. Esta mañana, en la presentación de la maravillosa antología de su obra, a la que da nombre uno de sus pocos poemas con título, La caída de Ícaro, compartía una reflexión que me ha obligado a comentar hoy el final de esta intervención porque hacía referencia a la economía, ese también es mi mundo. Comentaba Olvido que la poesía solo es útil para la economía interior del que la escribe y añadía que en su opinión, y también en la mía, es útil para la economía interior de quien la lee. Lo comparto absolutamente. Gracias, Olvido, por saber ver las cosas que llaman para ser escritas y por escribir estos poemas valiosos y útiles. Tiene la palabra don Ricardo Rivero, rector magnífico de la Universidad de Salamanca. Majestad, señora presidenta de Patrimonio Nacional, señor secretario general iberoamericano, embajadores, autoridades, distinguida premiada, Olvido García Valdés. La Universidad de Salamanca presenta una vez más en este acto su seña de identidad poética, iberoamericana y emocionalmente, siempre emocionalmente comprometida. El reconocimiento de las mujeres y los hombres que dedican su vida a sentir y escribir nuestra esencia humana de formar parte de los fines institucionales de la educación superior. La alianza con Patrimonio Nacional y el honor del nombre de su majestad la reina Sofía dignifica aún más en este momento sucesivo en una serie de llamas de treinta ediciones. Tres décadas es tiempo suficiente entre dos siglos para incluir en un selecto grupo de galardonadas personalidades señeras de la literatura entre dos mundos, que son uno. La reciente concesión a Rafael Cadenas del Premio Cervantes acrecienta la cifra de coincidencia entre este premio y el bautizado con el nombre del autor del Quijote. Además, las personas distinguidas han demostrado siempre un ejemplo de vida, así Rafael Cadenas desde Venezuela todavía hoy condenando siempre la tiranía y, por supuesto, la recordada Ana Luisa Amaral en su defensa constante de la igualdad y de la justicia. Olvido García Valdés, enhorabuena, ha sido ensalzada por las profesoras y profesores de literatura de nuestra Facultad de Filología. Sois muy querida allí, en Salamanca. Además de la excelente antología y presentación de su obra preparada por Amelia Gamoneda, he de subrayar la alegría general de nuestras aulas, en nuestras aulas por su reconocimiento, por muchas y muy buenas razones. Son tantas las afectivas como las objetivas que lo explican vínculos personales y credenciales literarias sobradas, sobresalientes. Una obra de largo aliento, completa, por su dedicación a temas tan profundos y relevantes. Quiero destacar muy especialmente, por deuda de formación propia, su magnífico libro dedicado a Teresa de Jesús, en mi biblioteca hace más de 20 años, data de 2001, esta mañana lo comentábamos al iniciarse del siglo. La doctora por la Iglesia y honoris causa por la Universidad de Salamanca hace 100 años es la mujer más importante de la historia de España por su influencia espiritual y su ejemplo humano. Y, sin duda, el estudio y la aproximación respetuosa de su figura de Olvido García Valdés merece, ya digo, ser hoy especialmente destacada. Varios párrafos sobre tan destacadísima reformadora merecen ser citados hoy también aquí. Y yo voy a entrecomillar uno. Que el feminismo como movimiento político de emancipación no se generalice en el mundo occidental hasta el siglo XX no quiere decir que antes no haya habido mujeres conscientes de la flagrante asimetría y exclusión y empeñadas, como quizás también algunos hombres en todas las épocas, en remover y equilibrar esas condiciones de vida. Teresa de Jesús fue una de ellas. En esa medida fue capaz de erigirse a sí misma en sujeto, sujeto de experiencia, sujeto de escritura, sujeto de acción y, pese a sus votos de obediencia, de humildad, tan retórica como real, sujeto de poder. He aquí una descripción de capacidades asombrosas contra todo el contexto, la superación de las limitaciones del marco histórico, cultural, social y sus trascendentes proyecciones hasta nuestros días. Teresa, Olvido. Busca equilibrio entre lo firme y lo flexible. Ama madera, sarce, ébano, abeto, talla voluntades, puentes, calcula con cuidado el grosor, la cualidad del alma. ¡Qué hermosura! La cualidad del alma, firme y flexible, propiedades que ayudan a vencer las adversidades, la enfermedad, a sobreponerse y seguir expresando emociones y participando en la vida común, compartiendo la esencia mental y corporal con los demás. El libro de la vida, las moradas, el mundo, la naturaleza, cada ser que en torno a nuestra mente dinamiza el pensamiento, toda imagen, palabra. Sentir que nos prueba vivos. La poesía de Olvido, García Valdés. Tiene la palabra doña María Mar Soliño, secretaria del jurado. Queremos rendir un homenaje emotivo a la poeta fallecida en este año, Ana Luisa Amaral, galardonada con el 30º premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2021 y miembro del jurado de esta 31ª edición que hoy celebramos. Majestad, presidenta, rector, embajadores y autoridades, galardonada, jurado, amigos todos, con la venia señora, procedo a leer el acta del jurado del 31º premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En el Palacio Real de Madrid a las 11.30 horas del día 26 de mayo de 2022 se constituye el jurado que debe fallar el 31º premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana instituido mediante convenio de cooperación cultural firmado entre el Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca bajo el patrocinio de su majestad la Reina Doña Sofía. Este galardón, sin posibilidad de quedar desierto, tiene por objeto premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural compartido por la comunidad iberoamericana. El premio consiste en diploma acreditativo, dotación económica, unas jornadas académicas de estudio de la obra del galardonado con la presencia del mismo, la edición de una recopilación antológica de poemas del autor premiado, la encuadernación artística de un volumen con destino a la Real Biblioteca de Palacio y la celebración de una velada de poesía con la participación del poeta galardonado. El jurado quedó formado a tenor de los estatutos y bases de la convocatoria y, bajo la presidencia de honor de su majestad la Reina Doña Sofía, se tomaron las decisiones siguientes, no sin antes haber procedido a un examen detallado de todas las candidaturas, analizando y ponderando cada una de ellas. Los miembros del jurado, a título personal, hicieron diferentes propuestas que fueron recogidas y asumidas por los miembros del jurado. Analizadas las candidaturas y tras las oportunas deliberaciones, el jurado decidió otorgar por mayoría el 31º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a Doña Olvido García Valdés. Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13 horas, de lo cual, como secretaria, doy fe. Su majestad, la Reina Doña Sofía, hace entrega del galardón a nuestra poeta premiada Doña Olvido García Valdés. ¡Gracias! 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 Señora, mi profunda gratitud por esta distinción que lleva su nombre y por hacernos el honor de su presencia aquí. Autoridades, señoras, señores, amigas y amigos, quiero comenzar con un emocionado recuerdo para Ana Luisa Amaral, la extraordinaria poeta de lengua portuguesa que me procedió en este lugar y que, triste y prematuramente, nos dejó hace unos meses. Y expresar mi agradecimiento a las dos instituciones que hacen posible el Premio Reina Sofía, Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, y también, en particular, a cada una y cada uno de los miembros del jurado que este año lo han concedido a mi obra. Continuando con los agradecimientos, querría nombrar a mi familia, a mi madre y a mi padre, a mis hermanas y a mi hijo, la persona de la que, según él, crecía, más he aprendido. Y, de modo muy especial, a mi marido, el poeta Miguel Casado, con quien he compartido ya la mayor parte de una vida plena, y a las amigas y los amigos. A todos ellos tengo que agradecer. Pero tampoco querría olvidar a mis editores y a mis lectores y lectoras y a quienes se acercaron a mis libros escribiendo sobre ellos o traduciéndolos. En esta ocasión, y vaya por todos, nombraré a Amelia Gamoneda Lanza por la edición y excelente estudio introductorio de La caída de Ícaro, la antología conmemorativa del premio que tan hermosamente coedita en Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. Me siento conmovida y muy honrada por este reconocimiento tan relevante y, a la vez, es todo raro. Como si hubiese alguna esencial incongruencia en el hecho de estar yo hoy aquí recibiendo esta distinción. El año pasado, a principios de julio, me concedieron el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2021 y cuando me lo comunicó la entonces ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Consuelo Valdés Chadwick, me acometió también y, sobre todo, un profundo sentimiento de irrealidad. Me parecía casi increíble escuchar por videoconferencia a los miembros del jurado hablando de aquel modo de mis poemas como si mi diálogo de tantos años con la poesía iberoamericana volviera en aquel cálido saludo. Lo mismo exactamente me ocurrió en esta ocasión cuando la presidenta del Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva Fernández, me llamó para comunicarme el Premio Reina Sofía. ¿Qué puede ser más sorprendente que un reconocimiento señalado y público para algo que se desarrolló y tuvo todo su sentido en lo personal y en una concepción casi intransitiva de la escritura poética? ¿Qué quiero decir? Pertenezco a una tradición prodigiosamente rica y extensa. Me gusta nombrar a César Vallejo y Rosalía de Castro, a Juan de la Cruz y Góngora y Antonio Machado, a Jaime Sáenz o Antonio Gamoneda o Lorenzo García Vega, sin olvidar a José Miguel Ullán, Clarís Lispector, Juan L. Ortiz, Sofía de Melo, Mercé Rudoreda, Ida Vitale, Lezama Lima, María Victoria Atencia, Juan Rulfo, Marosa Di Giorgio. Pertenezco a una tradición prodigiosamente rica y extensa y, sin embargo, mi sensación es la de haber trabajado siempre sola. Esto, que suena pretencioso, si no soberbio, además de imposible, es, en cambio, literal. La poesía para mí ha sido un espacio de recogimiento en el que esas figuras que he nombrado y otras muchas de otras lenguas a través de la vida eran como sombras benéficas, pero al mismo tiempo me dejaban en una estricta soledad, una soledad radical. Se trató siempre de una pesca subterránea, de conectar con un temple de ánimo propio y esencial que me permitía hablar de lo que me era íntimamente indispensable. Mis poemas suelen ser fragmentarios y se hacen de sueños, de animales y árboles, del campo y las pequeñas cosas del mundo, de palabras oídas por azar, de instantes. Se hacen de cosas que, a veces, después, cuando leo ese texto en un libro, me asustan. Recuerdo que la primera vez que me invitaron a leer en Estados Unidos era en Nueva York, muy poco después de caer las torres gemelas. Leí poemas de Ella, los pájaros, un libro escrito a principios de los años 90 y que tiene que ver con el tiempo último de mi madre. Y recuerdo que me parecía chocante estar allí leyendo aquellos versos y, a la vez, necesario. Que alguien viaje lejos para leer unas palabras que en el fondo escribió para hablar solo consigo mismo, consigo misma. Y es quizá por esa cualidad intrínsecamente solitaria, trabajar con palabras para llegar a saber de lo más propio, por lo que la poesía es compartida. Así lo sentimos como lectores. El modo en que entramos en un poema cuando leemos es también el de encontrarnos con algo que ha sido escrito en otro lugar o en otro tiempo y que nos habla, en cambio, de nosotros mismos como nadie más puede hablarnos. Sólo por algún tipo de intensificación de la percepción llega a la vida al poema. Y, naturalmente, esa intensificación se refiere también a la lengua. La vida pasa al poema en la lengua que toma, por así decir, la forma, sonoridades, conexiones y desconexiones, sintaxis de la vida. El poema va hasta donde puede y hay ahí plenitud. Y al mismo tiempo fracasa, vuelve al punto de partida, al vacío y ser nada que ha de volver a visitar. Se trata de una escucha que no cesa o parece que no cesa. Escribir poemas ha sido para mí el trabajo de la vida. Lo digo retrospectivamente. Hace 30 años no habría sabido decirlo así y, sin embargo, ya era así. No me refiero a una dedicación literaria. Todo lo contrario. Una profesión que he amado, la de profesora de instituto, como solíamos decir, me permitió tener con la escritura un vínculo de absoluta libertad. A lo que aludo es a que la vida, si merece la pena de ser vivida, acaba siendo un trabajo que uno hace sobre sí mismo y escribir poesía es una de las formas que puede tomar ese trabajo. De algún modo, esa labor espiritual de uno sobre sí mismo entra en el poema y más que con un yo tiene que ver con la vida. Lo he dicho a menudo, antes lo recordaban, un poema es un lugar raro donde se guarda la vida. Cuando se tiene miedo, se ve qué ha tenido importancia y qué no. ¿Qué lugar han ocupado las cosas? Siempre he pensado que la poesía no es cultura, no es literatura, no es comunicación, lo que no niega su eficacia transmisora. Una poética de la inmediatez y de lo libre, eso sería el deseo del poema, poder establecer un contacto de ese orden. Para ello, sin embargo, paradójicamente, el poema no trabaja con la espontaneidad, con la inocencia del mero traslado, sino con un medio tan complejo como la lengua y con una serie de operaciones en ella de enorme elaboración, aunque a menudo no sepamos muy bien las leyes que la rigen. Lo informal también pertenece a la forma. Cuando se toca fondo, aparece la forma, decía Arnaldo Calveira. Se trata de encontrar una lengua que no mienta como suele, como a veces en la política, en los medios de comunicación, en las redes sociales, y de encontrar un inestable punto de fijeza o de verdad. El del poema es un tipo de pensamiento distinto del pensamiento discursivo y del pensamiento anclado en la razón, y hay una raíz expresiva manifiesta en la concepción rítmica, en las elipsis y torsiones, en lo que llama para ser escrito, que precisa o exige también una lectura receptiva y con fuerte sentido crítico. La pobreza de la capacidad de lectura se traduce en el actual predominio de una literatura estéticamente conservadora. La industria del entretenimiento, la mercantilización ya casi total del libro, un mundo regido por la banalidad de las redes sociales, por la construcción de imágenes personales basadas en la mera exhibición o en el puro narcisismo, parece abarcarlo todo. La poesía más interesante que se escribe en castellano, en cualquiera de las dos orillas, trabaja a la contra de todo esto. Se ha dicho que la poesía es crítica de la lengua y crítica de la vida, ambas son inseparables, y ese trabajo, el modo en que se manifiesta, es su peculiar forma de resistencia. Hace muchos años, en 2006, cuando se publicó mi libro Y todos estábamos vivos, me preguntaron tres cualidades necesarias para ser poeta, y dije, la atención, la paciencia, cité un verso de Cernuda, la hermosura es paciencia, y la violencia. Podría mantener hoy esa respuesta. La tensión, la violencia, son la respuesta de la lengua a lo inasimilable de la vida, son la respuesta del poema a lo inasimilable de la vida. Y el malestar. A menudo tengo la impresión de que es el malestar un modo de estar inherente a las mujeres, algo que integra nuestro modo de conocer. Se trata de una inconformidad, cierta inestable posición respecto a la cultura patriarcal que nos ha marcado, y es casi desesperante ver que un imaginario histórico y culturalmente inducido atraviese de tal modo la conciencia individual y tan lentamente ocurra a la inversa. De modo que el avance que se ha producido con ser muy importante, visto en conjunto, a veces se evidencia como casi irrisorio. En lo que escribo aparecen todas estas tensiones. Poemas de máxima apertura vital, al lado de poemas en los que se baja hasta un límite de desaparición. La contiguidad de estados, la investigación de esos estados. En mis últimos libros, lo animal ha ido cobrando cada vez mayor presencia. He titulado, por ejemplo, una antología que apareció en 2020 dentro del animal la voz. Y antes, mi penúltimo libro, publicado en 2012, Lo solo del animal. No se trata de un asunto temático. En ningún momento me he planteado escribir sobre animales. La mía no es tampoco una mirada ecológica, aunque eso se refleje, ni de complacencia naif en una supuesta pureza natural. No, simplemente me parece que el animal es el que viene como es. Y hay algo que lo une al poeta, la vulnerabilidad, algo de la intemperie y la precariedad existencial. Es un vínculo fuerte. Y en cierto sentido, de un extraño modo, yo diría que el poeta y el animal son mudos. Pensaba al acabar Lo solo del animal, en la relación de ese título, lo no anecdótico o previsible del título, y la desdicha. Lo solo del animal se sitúa en un lugar no verbal que también caracteriza a las personas. La desdicha es no verbal. Y es ahí donde encontramos el punto de fraternidad con los animales. Una soledad animal que, sin embargo, llega a la conciencia. Parece que está en la raíz de la sensibilidad, que es la raíz de la afectividad y de la conciencia. También el pensamiento es afectivo. Se trata de la fragilidad de los seres y el mundo, también en términos ecológicos, y de la tenacidad de la vida. Hay una frase de Benjamin que en su enigma me ha acompañado. La naturaleza es triste porque es muda, decía Benjamin. Siempre he sentido el campo como una especie de consuelo y siempre supe que esa compañía llega a través de una mudez compartida, esa también mudez animal compartida. He reflexionado mucho en lo que la ensayista Krista Bürger nombra como deseo de desaparición, que ella observa como algo nuclear en su análisis de la obra de muchas mujeres creadoras. Eso que yo he llamado en algún poema Mi nada nunca no es un lugar difícil, siempre en primera persona y siempre en el sumidero de la disolución. Lo conocemos por el pensamiento y por la experiencia. En él se desenvuelve y se obtura la vida. El nada nunca no, perdón, al nada nunca no, se constriñó la vida de las mujeres en el nacimiento de la modernidad ilustrada. Pero puede ser también el espacio del poema o de ciertos modos de plantearse la escritura. Alguien dijo que la poesía es la respiración otorgada por la gracia de lo irrespirable. La desdicha, mi nada nunca no, es un modo de percibir que arraiga en la infancia, como un aliento vital que nos conforma o nos precede. Recuerdo la vida de San Juan de la Cruz, la pobreza, la miseria tejedora. Cuando le preguntan si su padre era labrador, responde que no era tanto como eso, sino tejedor. La miseria social y racial en la moraña de las castas, el hospital de las bubas de Medina del Campo, donde trabaja casi adolescente, la observación de los comportamientos, el sentimiento de la vanidad de todo, la sensación y conciencia aguda de ser nada, esa raíz del ser. Ciertamente, en mí desapareció muy pronto la fe religiosa, a los 14-15 años, cuando dejé toda práctica, pero me doy cuenta de cómo en las últimas décadas ha ido creciendo un sentimiento que podría llamarse conciencia de la nada. La nada como lo único en verdad real, lo que soy, junto a la extraordinaria, maravillosa fuerza y presencia del mundo. Tal vez eso que llamo desdicha es el contrapunto de la percepción de la hermosura y de su extraña intensidad como un fondo de la vida. Mis poemas acogen lo negativo, la ruptura y la disconformidad, pero también un profundo asentimiento a la vida y la hermosura del mundo. Es todo extraño estar aquí hoy, como decía, hablándoles de estas cosas. Yo procedo de una familia asturiana de campesinos y anciana ya, sigo siendo aún una niña de Santianes de Pravia en los años 50. Hablaba entonces bable y he escrito después en castellano, pues más allá de los idiomas escribimos siempre en una lengua extraña, una lengua que sólo por extraña alcanza a ser de verdad, íntima y propia. Y, como sabemos, es también la extrañeza lo más distintivo o inherente al amor. Leeré por último tres poemas. Este, de mi libro más reciente, Confía en la gracia, publicado en 2020. Los días tres celebran la venida del uno al otro y del quedarse. Son comienzo de meses y de años, mecanismo que anuncia memorias que vendrán. Si no es feliz la vida, sí es entera y verdadera, y se conocen y aman como son. Y la desdicha y la luz y el amor son una sola cosa, y el viento en los árboles y el cuidar, saber del otro que ya llega. Y este otro, de Y todos estábamos vivos, publicado en 2006. Si me dejaras ir contigo en la noche, en la hora parda del metro, antes de amanecer. Si pudiera acoger, contemplar, todo hueso tu rostro, el gesto de fiera que piensa y vive sola. Si no se removieran airadas las palabras, si no sintiera el viento que azota los árboles arriba. ¿Qué hice que no recuerdo? ¿Qué hicieron? ¿Dónde ocurre la vida y es libre y no benigna? ¿Dónde, con su herida, lo solo del animal? Y este, por último, de Ella, los pájaros, publicado en 1994. Verde. Las hojas de geranio en la luz gris de la tormenta tiemblan, tensión de nervadura verde oscuro. Te mirabas las manos, nervadura de venas. Si los dedos fueran deliciosos, decías. Al caminar, apoyaba mi sien contra la tuya y en la noche escuchaba el ruiseñor y el graznido del pavo. Indiferencia de todo, oscuridad. Me llamabas con voz muy baja. Solo un día reíste. Muchas gracias. Aplausos Quiero dar mi más sincera felicitación a doña Olvido, García Valdés, por este merecido reconocimiento. Queda convocado el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2023. Y se levanta en la sesión. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos